TORTO MANIATICO 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 Hola, ¿cómo están? Continuando con nuestra sección de videos Descriptivos de especies en particular En esta ocasión le toca a Emidora Subglobosa, este hermoso ejemplar Muy solicitado por los Pelófilos, sobre todo por su atractivo Estético, por sus colores, por sus tonos Rosas y amarillos de la cara Y el tono rosado, anaranjado del plastrón Son animales Muy, muy bellos, muy, muy Agradables, son Cero agresivos, suelen ser Hasta cierto punto muy tímidos También se Se engloban dentro de la Rama de las pleródidas Que son las tortugas que Ocultan su cuello, de esta Forma solamente doblándolo hacia un lado Colocándolo en la parte axilar Sin retraerlo totalmente Dentro del caparazón Como lo harían escriptodiras Esta es una de las pleródidas De cuello más corto Incluso su nombre en inglés Puede ser conocida como Pink belly O short naked side turtle Tortuga de cuello de lado De cuello corto Esto nos ayuda a conocer un poco de su ambiente Ya que las pleródidas Generalmente habitan en este tipo de zonas En riberas, en lagos Entre raíces, en enramadas Con amplia vegetación Con un buen sustrato Con agua muy, muy limpia Esta tortuga es de Australia Habita en los lagos de Australia En los cuales Puede llegar a convivir con chelodinas Puede llegar a Bueno, no convivir Sino compartir el entorno Con chelodinas Con elcellas Siendo elcellas de las más agresivas También algunas chelodinas Son un poco agresivas Sin embargo, ella no lo es Es difícil que una emidura Te llegue a morder Muchos la A muchos les agrada Esta timidez Esta tranquilidad Que poseen Esto no quiere decir Que debamos abusar de ellas De estarlas acariciando Como si fuera un gatito Como si fuera un perrito Ya que eso no se debe hacer Con ningún Ningún Quelonio Yo En raras veces Las manipulo Que debemos de tomar en cuenta Para su estanque Debe ser un estanque Relativamente amplio De acuerdo al tamaño De la tortuga Conforme va creciendo Ir ampliándolo Con una gran densidad de agua Con una buena profundidad Ya que son Absolutamente Excelentes nadadoras Pueden ver Sus patas delanteras Totalmente palmeadas Al igual que las traseras Total Totalmente palmeadas Incluso el caparazón Con Con cierta forma hidrodinámica Adaptadas al nado Suelen ser muy buenas Cazadoras Son más carnívoras Que Que herbívoras Pero siguen siendo Omnívoras Por lo tanto Debemos ofrecerles También plantas Ella aquí en su entorno Tiene bastantes Plantas acuáticas Tiene lechuga Que es la que A veces la he visto Que medio mordisquea Sin embargo Es muy muy carnívora Ella Aquí cuenta con almejas Con camarones Con caracoles Con cangrejitos Y se Se los come a todos Prácticamente Come de todo Todo lo que es carne Le encanta También come filete También aceptan Muy bien el pellet Otra de las cuestiones Que debemos tomar en cuenta Es la temperatura No son tortugas Que suelen hibernar Que suelen brumar Tienen una resistencia Relativa Al agua fría Hasta los 24 O 22 grados Sin embargo No No Quiere decir Que las tengamos A esa temperatura ¿Por qué? Porque su actividad Baja muchísimo Abajo de los 24 grados Su metabolismo Su actividad Baja bastante Al grado de incluso Llegar a no alimentarse Por ciertos periodos Lo correcto Sería mantenerlas Entre 26 y 27 grados Y sin sobrepasar Los 30 grados Ya es un exceso Debemos de tener Con Con gran Gran cuidado La higiene del agua Un agua totalmente Prístina ¿Por qué? Porque también Suelen ser tortugas Que tengan Cierta susceptibilidad De enfermedades Cutáneas Enfermedades De óseas Del caparazón Como puede ser Scud Como pueden ser Ataques de bacterias Como pueden ser Septicemias Esta tortuga Lamentablemente Tiene una semana Conmigo Pero desde el segundo O tercer día Que llegó Empezó a mudar Sus placas Tiene un poco De retención Y con la muda Pasó esto Scud Eso no quiere decir Que Que el proveedor Me la haya mandado Enferma El sabiéndolo Simplemente quiere decir Que Tal vez el criador O tal vez los viajes La estresaron Y No tuvo las Condiciones óptimas De higiene Y el Scud Se desarrolló Abajo de las placas Que estaban previas A mudarse Esto El proveedor No lo notó Cuando llegó a mí Tenía una salud Este Aparente Pero al Al momento de mudar Se notó Se notó El Scud Afortunadamente Ya mudó Todas las marginales Solamente le faltan Algunas vertebrales Ya mudó también Las pectorales Y humedales Y no No vemos presencia De Scud Ni en plastrón Ni en marginales Solamente son Estas Estas pocas Costales Las que tienen El Scud Tampoco la nucal Ni las caudales Presentan Scud Y ya está en tratamiento Al parecer Va a salir adelante Sin embargo Debemos tener mucho cuidado Con esto ¿Por qué? Porque si nosotros No lo notamos Puede emperar Muy pronto Y llegar a morir Y en el mejor De los casos Puede quedar con Unas horribles cicatrices En su caparazón Que muy difícilmente Se recuperarán Estas Hermosas tortugas Debemos de De tenerlas En consideración Para un estanque A futuro ¿Por qué? Porque llegan a medir Hasta los 30 centímetros 28 Máximo 30 centímetros Y son relativamente Grandes Como para mantenerlas En casa En un acuario Por el momento Este acuario Le servirá Por un año Año y medio Máximo Dos años Y después Tendrá que pasar A uno de mis Estanques Para que se siga Desarrollando Plenamente Esta tortuga Puede llegar a convivir Con otras pleurodiras De su mismo Carácter Podría incluso Convivir con Alguna podognemis Sin ningún problema Y Y esto no quiere decir Que las vamos a mezclar Esto solamente quiere decir Que en caso De que ustedes Quieran Quieran tener Las dos especies Pueden Llegar a adquirir una Checar su temperamento Y ver si realmente Es una de las que son Menos agresivas Y después Poco a poco Introducir El otro ejemplar Hasta que se acepten Esto no Para esto nos ayudan Mucho La Los gustos De comida De ambas Que ambas son Omnívoras Que ambas son De temperaturas Similares Que ambas son De profundidades Similares Y que ambas Son de agresividad Casi nula Muy bien Que más Podemos decir Sobre esta Hermosa tortuga Pues ya Francamente Es poco Lo que se puede decir Sería Ahondar Muchísimo más Sobre el taxón Sobre las Onces especies Que se encuentran En hemidura Que no hay subespecies Que las mismas Onces especies Varían mucho De acuerdo a cada Descriptor Y al taxón Que nosotros Estemos checando Pero al parecer Ya no hay nada más De que hablar de ella Es un ejemplar Hermoso Si tu tienes El tiempo Para tener Una limpieza Adecuada Si tu estés Dispuesto A mantener Un gran acuario Y después Un estanque Te la recomiendo De lo contrario No Al parecer Eso es todo Gracias Hasta luego